Agocha.info Buenos días, hoy es 29 de abril, esto es un Chapel Video y estamos en la audiencia de Iruña porque hay juicio a opositores al tren de alta velocidad. En noviembre de 2013, dos opositores se encadenaron al balcón de diputación en Iruña. Fruto de ello, les piden un año y ocho meses por aquella acción de desobediencia civil contra el tren de alta velocidad. Estamos aquí porque hay una concentración y ahora vamos a entrevistar a ver qué les pasa. Bueno, aquí están estos pacíficos ciudadanos, conocidos por todos, gente conocida de la vieja Iruña, están todo el día concentrándose, como diría Urcullu, este su puesto de trabajo habitual. Ahora estamos ante la audiencia de Iruña y vamos a ver si logran explicarnos un poco los motivos de la oposición al TAP. Tenemos aquí a Gorka Ovejero. ¿El movimiento contra el tren de alta velocidad tiene su puesto de trabajo habitual aquí en las concentraciones ante la audiencia de Iruña? Pues estamos viendo que sí últimamente, ¿no? Dentro de poco tendremos en Tudela también por el tema de Castejón, pero sí, sí, ya son demasiadas las que nos están viniendo, ¿no? Atención, atención, parece que hay alguien, algún loco que está ahí con una chapela roja. No habíamos visto este personaje nunca en la vieja Iruña. Míralo, aquí está con una chaqueta de pana como si fuese Felipe González. Es un exaltado, es un exaltado. Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo semejante energúmeno, aquí en las puertas del juzgado de Iruña se ha metido para adentro. Seguimos para adelante, seguimos para adelante con las entrevistas. ¿Es legítima la desobediencia civil contra el proyecto de tren de alta velocidad? Yo creo que es legítima la desobediencia contra toda, digamos, infraestructura que destruye la tierra y aparte también contra todo tipo de injusticia. Bueno, seguimos viendo aquí el personaje este que tiene el diario de Navarra en la mano, está todo el rato insultando a la gente, está aquí increpando a los asistentes, nunca habíamos visto a este energúmeno, nos estamos realmente alucinando. A ver, a ver, a ver, seguimos con la entrevista, seguimos con la entrevista, ¿no nos deja? Déjame, 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 que voy a hablar. Si por estos fuera estaríamos en las cavernas, estos están aún en la prehistoria, están. Estos son como los hippies, como los punkies, pero mira Navarra cómo está, Navarra está próspera. Mira ese pabellón del Navarra, nena, que te calles, hombre. Con esa prosperidad que tenemos, con el circuito de los arcos, y cómo no, con el TAF. ¡Hidale, idale, idale! ¡Hidale, idale! ¡Hay que confiar en los constructores! Hay amigos constructores míos que ya están teniendo un poco de preocupación, casi nos quedamos sin Gendulain, casi nos quedamos sin los rascacielos de Salesianos, sin la Torre de los Maristas, pero ¿esto qué va a ser? Una cosa te voy a decir, si hay que quitar camas de los hospitales, que se quiten. Si hay que cerrar unos comedores escolares, que se cierren. Si hay que quitar rentas básicas, que se quiten. Pero el cemento, ojo, cuidado, el cemento no me lo toquéis. Unirnos los ricos y al obrero, al puchero, el 14M, no al cambio, sí al régimen. Impresionante, Dino parece que acaba de convocar una manifestación en Pamplona el 14 de mayo a las 7. 14 de mayo a las 7, desde la plaza de San Nicolás, vamos a salir en una gloriosa, en un gran alzamiento contra el contruvernio judio-masónico. ¡Separatismo comunista! ¡Ah, qué asco me da! Está realmente indignado esta persona, no habíamos visto nunca a este personaje. Realmente un apologista del cemento y ahí está, en primera línea con los concentrados en el juicio de hoy. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente no. La crítica al TAP no es legítima. Lo que había que hacer es aplicar la ley antiterrorista y a todos estos los metería yo a la cárcel. La ley mordaza es poco, ¿no? La ley mordaza es poco. La ley mordaza a la... ¡Ali, meti! ¡Un se empatea! ¡Ali, meti! ¡Un se empatea! 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 ¡Mata, cabrón! ¡Un se empatea! Hemos retransmitido para ahocha.info Periodismo Verde. Ahocha.info 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 Ahocha.info